El canadiense Igor Kopetky, entrenador de nuestro equipo nacional de clavados, anda cada vez más satisfecho por el nivel que han alcanzado nuestros competidores. Todos están saltando lo mejor que han saltado en sus vidas. Estamos alcanzando los otros países. Los primeros tres países son muy fuertes, Colombia, Venezuela, Brasil, pero ya creo que vamos a alcanzar a los de Chile y a Ecuador. Entonces estamos mucho mejor que antes. Nuestro nivel va a ser competitivo. Vamos a estar dentro de la pelea y con suerte nos va a caer una medalla. Perú se prepara para recibir el sudamericano juvenil de natación Lima 2015 y Kopetky tiene claro cuál es la fortaleza de nuestros clavadistas y qué debemos mejorar en el torneo internacional que se desarrollará del 14 al 18 próximo. La ventaja que tenemos nosotros, nuestros chicos tienen las mejores entradas que existen. Entonces no hay entradas que son mejores que ellos pueden sacar. Eso es lo bonito. Falta un poco de grado de dificultad y eso se ve en los países que vienen. Va a ser un espectáculo realmente, pero va a ser bonito para nosotros también mostrando las entradas y los buenos saltos que tenemos. Este es un deporte de absoluta concentración y precisión. Nuestro equipo juvenil trabaja para encontrar la perfección de sus movimientos y alcanzar su mejor presentación en un sudamericano en el que seremos anfitriones. Es un deporte que tiene muchas dificultades. Hay que tener buena ubicación. Hay que tener, estar muy valiente para vencer el miedo. Todos tienen miedo. Son los valientes que pueden hacer correcciones, hacer los saltos, sacar saltos nuevos a pesar del miedo. Entonces esas son las cosas. Y también exige un físico con mucha fuerza para hacer los saltos difíciles. Entonces tiene que ser deportista de nivel uno. Igual que tiene mente fuerte, concentración, porque en la competencia también hay que competir y meter los saltos. No solamente ser fuerte, pero mantener el control para ubicarse y llegar derecho en el agua sin salpicar.